El Salvador no tendría crecimiento económico este año de acuerdo a las proyecciones de Hacienda y es que la crisis por coronavirus contraería las finanzas del país. Hablábamos de una disminución del crecimiento económico que podía pasar de 2.5 a 1.5, es decir, una disminución de 1% en economía. En la última reunión que hemos tenido y debido al impacto que tiene la economía en Estados Unidos y la economía centroamericana, estamos hablando que puede ser aún mayor, incluso pues de que la economía salvareña no crezca. Otro punto en contra para la nación será que el déficit fiscal aumentará hasta un 5% de acuerdo al ministro de Hacienda. El déficit fiscal es 3%, más dos puntos de PIB estaríamos esperando un déficit fiscal cercano al 5%, más todo aquello que nos genere el poder adquirir endeudamiento para el tema de la emergencia. Fuentes aclaró que el bono de 300 dólares para los 1.5 millones de salvadoreños que se ven afectados por el COVID-19 saldrá de la emisión de letras del Tesoro. Efectivamente por la misma pérdida de ingresos hemos hecho una subasta, digamos, una subasta pública en el mercado local en la cual hemos adquirido 400 millones de letes para poder financiar, digamos, la pérdida de ingresos en el presupuesto y hemos hecho en el presupuesto reasignaciones presupuestarias para mandar recursos al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres de donde se van a transferir las transferencias monetarias a la población vulnerable. Además sostuvo que se está buscando el financiamiento para poder obtener los 2.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional tiene una propuesta de dar 400 millones a tasa cero. Además, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo pueden poner a disposición 200 millones cada uno. Con imágenes de Ever Avalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos.